Si me quito la máscara, el hechizo me matará Primero tengo que matar a Omega Una vez muerto, voy a quitarme la máscara ¿Qué decís a otro hater? ¿Qué hacemos? Está golpeando la puerta ¡Vamos! ¡Dios mío! ¿Lo atrapamos? ¡Pera! ¡Mira! 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 ¿Qué es? Es un niño con máscara de Batman ¡Lo tengo! ¡Señor Rabbit! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, señor Rabbit! ¡Vamos por el tiro! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Soy un sustito! ¿Qué? ¡Soy un sustito! ¡No le creo! ¡No le creo! ¡Soy todo de los géneros! Y quiero decirte que te perdonamos de corazón Gracias Todos te perdonamos porque todos te amamos Y eres un personaje muy divertido Pero, ¿podremos ver tu verdadero rostro? ¡No lo sé! Y ahora es momento de que los niños sepan Quien se esconde detrás de esa máscara ¿Podemos ver tu rostro, señor Rabbit? ¡No se me va a dormir! ¡No se me va a dormir! ¡No, señor Rabbit! ¡Ven, regresa! ¡Señor Rabbit! ¡Ven! ¡Por eso es que duermes ahí! ¡Malditos! ¡Mañana nos vemos! ¡Sí! ¡No se me va a dormir en la cama! ¡Muestra la cama! ¡Pues duerme ahora! Estás en todo el derecho de dormir ahí ¿Vale? ¡A ver! ¡Maldito desgraciado! ¡A ver! ¡Muéstrala! ¡No me voy mañana! ¡No me voy mañana! ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! ¡Señor Rabbit! ¡No! ¡Ese no fue el trato! ¡No es justo! ¡Ni conmigo! ¡Ni con los niños! ¿Qué? ¡Apaga la luz! ¡Pero entonces bájate de mi cama! ¡No! ¡Que te bajes! ¡Bájate! ¡Va a llamar a tu compañero! ¡Apagame, doctor! ¡Rápido! ¡Spike! ¡Ven! ¡Spike no vino! ¡Así que hoy duermes ahí solo! ¡Vas a sentir frío! ¡Así que nos vemos mañana! ¡Y mañana mandamos los saludos! ¡Y que nos acompañen en nuestra nueva aventura! ¡Sí! ¡Uy! ¡Buenos días, parceritos y parceritas! ¡Bienvenidos a un nuevo vlog! ¡A una nueva aventura! Si eres nuevo y por primera vez estás viendo este canal y estos vlogs que son muy épicos y entretenidos y somos una familia gigante, hermosa, te damos la bienvenida, parcerito o parcerita. Solo tienes que hacer algo para que entres a nuestra familia. Acá, en el botón de aquí, sí, este rojo de aquí, tienes que ir a oprimir, suscribirse y activar la campanita y es muy fácil y ¡Bienvenido a nuestra familia! Hice mucho ruido y antes de empezar el día quiero pedirles disculpas, bueno, no, yo no, el señor Rave les tiene que pedir disculpas porque no quiso mostrar su cara y quiero que sepan, y ustedes lo tienen en cuenta, que yo tuve las intenciones de que lo mostrara yo. Señor Rave, muéstranos tu cara, es hora de que todos lo sepan. Y él nos hizo la jugada dos veces, nos troleó. Y eso está mal, así que tenemos que descubrir quién se esconde detrás de esa máscara y ahorita es muy temprano, como ven tengo el cabello un poco húmedo porque recién me terminé de bañar hasta ahora a las 7 de la mañana y el señor Rave está de una pereza terrible, no se quiere despertar. Entonces yo dije, hmm, hagámosle algo porque se merece una bromilla por parte de mí y por parte de los parceritos. Ahorita voy a hacerle una broma para que se despierte y también una broma por no habernos enseñado su fucking cara. Esta broma va dedicada para ustedes. Esta broma es como si ustedes la hicieran, ¿cierto? Esta mano es ustedes. Entonces, oh, me están controlando, ustedes me están controlando. ¿Qué dices? ¡Parse, reviéntale los huevos a Rave! ¿Pero los huevos a Rave? ¡Eh, no! ¡Los huevos de las gallinas estrellas y los en la cara! Me hiciste pensar otras cosas. ¡Ven, dan, ven! ¡Ya! ¡Ya! ¡Controlate! Así ustedes controlan la mano. ¡Cállate, puto! ¿Qué? ¡Que te calles! ¡Pero no se puede decir malas palabras en mi canal! ¡En serio! ¡Eres un hijo de... ¡No, por favor! ¡Me ha tocado censurar todo eso! ¡Hijo de... ¡Qué! ¡Au! ¡Hijo! ¡Vamos a hacerle la broma porque la mano se descontroló! ¡Cállate, puto! Bueno, vamos a hacerle una broma. Ya como les dije y les mencioné, vamos a despertar al señor Rave como se lo merece. Con un poquito de agüita para que inicie con energía. Y hace al igual, quiero decirles que esta agua es totalmente fría. Sí, chicos, acá llega fría el agua porque acá sí puede salir caliente y sale pura también. Pero vamos a utilizar solo un poquito de agua para el señor Rave y allá queda mi habitación. Como ustedes saben, allá yo duermo con el señor Rave. No puedo hacer tanto ruido, acabo de bajar el agua porque además de esto, le vamos a estrellar los huevos. No mis huevos, estos huevos en la cara. Más o menos unos, unos, dos en la cara. ¡Señor Rave, chico! Se los estrellé porque fue muy malo, nos troleó. Y a nosotros, los parceritos, nadie nos trolea. Como estoy grabando con la mano, entonces no sé. Voy a... Los huevos me los voy a guardar acá y espero que no se me estripen los huevos, ni estos huevos. Ay, perdón. Esos huevos no se me tienen que estripar. Y vamos al acto. O sea, chicos, el señor Rave se debió haber despertado conmigo. Espera, ya veo esto aquí. A ver. A ver. Vamos, vamos. Chicos, ¿saben cómo ronca? Y así toda la madrugada. Miren, Spice está despierto. ¡Hola, madaf***a! Miren cómo ronca. O sea, así ronca toda la madrugada. Casi no puede dormir, por eso me desperté temprano. Porque ronca chistoso. Pero no quiero... O sea, Spike no tiene nada que ver con esto y no lo quiero mojar. Así que, Spike, vamos. Vamos, Spike. Ven, deja al señor Rave, o si no te tengo que mojar. Perdóname, pero esto es por el bien de los parcericos. Lo lamento, Spike. Perdóname, pero esto es por el bien de los parcericos. ¡Arriba, perezoso! ¿Qué pasó? ¡Buenos días! ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te alabas? Ya, ya. No, no hay haters. ¿Con qué estabas soñando? Ven. Se te agachó una oreja. Por el agua. ¡Buenos días! Saluda a la gente. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día de aventuras. Ya no hay haters. El día está súper brillante. Pero tú, 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 tú. ¿Qué pasó? ¿Qué? Otra vez, amigos. Otra vez. Ay, no. A los niños. No, 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 no. Señor Rave. No, 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 no. No, señor Rave. ¡Corre, perra, corre! ¡Controlate! ¡Cálmate! ¡Señor Rave! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡Señor Rave! ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Se enojo! ¡Se enojo! ¡Se le salió el adulto mayor! ¡Ven por acá! Allá está gritando. ¡Señor Rave! ¡Perdón! ¡Perdón! Ya, así, así. Así quedamos. Bueno, señor Rave. Chocame la mano. Bueno. De la amistad. Chocame la mano. Tres, dos, uno. ¡High five! ¡No! Mira, cómo se ensució la casa. Bueno, señor Rave. No seas grosero. No se puede decir eso. Ven para acá, señor Rave. ¡Ven! ¡Ya! ¡Ven ya! Señor Rave, ven. Sal de ahí. ¿Por qué? Se te agachó las orejas. Estás un poco triste. Señor Rave. Hice esto porque los niños se enojaron mucho contigo porque no iba a mostrar tu cara. Cuéntanos. ¿Cuándo va a ser el día en el cual... ...nos muestres tu verdadero rostro? ¡Cuándo va a ser! ¡Cuándo va a ser! No seas malo. No seas gracioso. ¿Cuándo podremos ver tu rostro? ¡Señor Rave! ¿Cuándo? Si me quito la máscara, el hechizo, me matará. Primero tengo que matar a Omega. Una vez muerto, puedo quitarme la máscara. Si le quitaron la máscara, se puede morir este lindo conejito que tiene huevo en la cara. ¡Pero qué sensual! ¡Mira eso! Entonces, tenemos que matar al hacker Omega y ya. El supremo yo me encargo de él. Tú te encargas con el Omega. Señor Rave se encarga con el Omega. Lo mato yo con el supremo y el niño hate al qué. ¿Qué? Entre los dos. Entre los dos nos matamos. Y entonces, para recompensar, eso estaba pensando... Ay, tu orejita se cae siempre. Así, bueno, así te va a estar. ¿A pesar de esto te parece si mandamos saludos a nuestros parceritos y parceritas? ¡Me encargo! Tapa la cámara con tu cara y... Y nos vemos allá. Y bienvenidos todos a esta sección que se llama... La sección de saludos, donde los estaremos saludando a todos ustedes. Es muy fácil, solamente tienen que comentar acá abajo, que te saludo en el próximo video y... ¿Qué te lo hacerás en el próximo video? Señor Rave, ¿pero por qué estás vestido así? Es una situación especial. ¿Es una situación especial? Pero entonces, si tú estás así elegante, yo también. Ahora sí, estoy bien galán, ¿eh? ¿Te gusta mi vestido, chicos? Lo traje, ¿eh? Esto es para momentos especiales. Y estamos en un momento especial, así que vamos a mandar los saludos. ¿Qué? ¿Y quién inicia? ¿Tú o yo? Yo. Bien, gracias. ¡Qué gracioso! ¿Muy gracioso? ¿Sí? Vamos a mandar los saludos, así que voy a iniciar yo primero. Las amigas V y A, que aparecieron en comentarios por acá. Dice, das miedo, pero también eres tierno. ¡Toy miedo! ¡Sí! ¡Toy miedo! ¡Te asusto! ¡Me alegra! Pero también de ternura. ¡Jorhan! ¡Chillas! Señor Robbins, lo siento tanto de verdad. Nos queremos mucho. Saludos desde México. ¡Jorhan! Nosotros también te queremos. Un saludo para ti. ¡Y órale, güey! Que nosotros amamos México, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, España y todos los países porque nosotros somos mundial y nuestro amor es... Mundial. Mundial. ¡Mundial! ¡Mundial! Así que continuamos con el siguiente, o sea, si quieres que te saludes, vuelvo a recordar, tienes que comentar acá abajo de si... ¡Parse, salúdame! ¡O señor Robbins, salúdame! El siguiente comentario es de Jesús Basualto. Y pase, tus videos siempre me animan. Hoy tuve un problema con mi familia y cinco minutos después me puse a ver tus videos. Y me animé mucho. Por eso te quería decir gracias por ser tú y nunca cambies tu humor. ¡Porfa! Así que, amigo, si tuviste un problema con tu papá o con tu familia, lo primero que te quiero aconsejar, amigo, es que veas mis videos. ¡Qué chistoso! Lo que te quiero aconsejar ahora sí, serio, es que... ¡Paso, hermano! Déjame aconsejar. Tienes que siempre hacerle caso a tus padres. Obedecerlos porque ellos siempre tienen la razón y quieren lo mejor para ti. Y también tú debes obedecer y nunca ser travieso como yo o como el señor Rabbit. Tienes que ayudarles incluso a tus papás porque ellos están haciendo un esfuerzo por ti, por tu educación, para que tengas valores, para que tengas una ética. Así que eso es lo que necesita este mundo, personas del bien. Entonces, si eres un parcerico, demuéstrale a tus papás que eres un parcerico superjuicioso y que eres parte de nuestro ejército, ¡niga! ¿O me equivoco? ¡Ya! ¡Permado! ¡Continuemos! El siguiente comentario es de Marcos Perales. Marcos Perales, te mando un saludito de aquí. ¡Cállense! En el minuto 2.11 se ven cosas extrañas atrás del señor Rabbit. ¡Ninos! Quiero que todos vayan al minuto 2.21 del video anterior y todos comenten a todos qué es lo que aparece. Vayan todos a ver el minuto 2.22, ¿sí? ¡No, no, no! Ah, perdón, por un segundo. Del anterior video y por favor quiero que todos vayan a comentar qué es lo que aparece. ¿Por qué? Me muero de intriga y ustedes... ¿Qué pasa es la vida? ¿A quién miras? Y ustedes son los únicos detectives, parceritos. Ustedes son de todo. ¡Detectives, parcericos, Goku! ¿Y qué más? ¡Vegueta! ¡Vegueta! Son de todo porque los parcericos tienen mucha habilidad y mucho talento. Por eso los quiero y por eso son parte de esta familia. ¡Súbale! Aquí lo dice, parcerico, quiero que seas su amigo. Amigo, pues, ¿qué te quiero decir? Nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo. Solo tienes que estar acá con nosotros, con toda la familia de... ¡Parsericos! ¡Parsericos! Y todos somos, más que amigos, una familia. Así que siempre soy tu amigo, amigo de todas las parceritas y parceritos. Siempre seré amigo de ustedes y pueden contar conmigo, con mi apoyo y con el apoyo del señor Ravi. Siempre haces eso. Es que tienen un corazón. Puedes contar con nosotros. Si tienes algún problema, me puedes contar porque yo estoy pendiente siempre de los comentarios. Yo siempre le doy like al señor Ravi también. Así que continuemos con el siguiente comentario. El siguiente comentario es de Isabel Porcelor. Señor Ravi, es el mejor parquerista. ¿Parquerista? 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 De pronto voy a hacer esa palabra. Gracias por comentar, amigo. Gracias por ser fiel y por siempre estar acompañándonos. Me siento como un presentador de programa de TV. Así que continuemos con... ¡LOS COMENTARIOS! Moisés RH 2012. Dice... ¡Hola, parce! En el próximo video me puedes saludar, porfa. Y comienza a llorar, a llorar así muchísimo. ¡Parce! ¡Es tibre! Espera, espera, maldito vecinos. No, no, espera. Señor Ravi. ¡Parce! ¿Qué? ¡Es un niño! ¿Un niño? ¡Es un niño! ¡Con una máscara! ¿Una máscara qué? ¿Qué? Espera. Pero señor Ravi, ¿es en serio me estás diciendo? No sé. ¿Pero qué pasa? ¡Están timbrando como un loco! ¡Mira! ¡Señor Ravi! ¡Es un niño! ¡Spike! ¡Es otro niño! ¡No, no, no! ¡Me hagas silencio! ¡Mira! ¡Es alguien con máscara! ¡Spike! ¡Pusha! ¡Mátalo! ¡Es un niño! ¡Pusha, Spike! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es un niño con máscara! ¡Y si es otro hater! ¿Qué hacemos? ¡Está golpeando la puerta! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Señor! ¡Espera! ¡Mátámoslo! ¿Lo atrapamos? ¡Espera! ¡Mira! ¡A ver! ¡Mira! ¿Qué es? ¡Es un niño con máscara de Batman! ¡Es Batman! ¿Pero qué vamos a hacer? ¡Mira! 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 ¡No nos puede ver! ¡No nos puede ver! ¡Estoy cansado! ¡Y si nos quiere hacer daño! ¡Mira! ¡No! 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 ¡No hagas ruido! ¡No hagas ruido! ¡Está feliz! ¡Sal! ¡Quiere que salgamos! ¿Qué hacemos? ¡No! ¡Pero capturamos primero! ¿Y si es un gater y nos quiere hacer daño? ¡Claro! ¡Capturémoslo y lo amarramos! ¡Le sacamos la información! Yo creo que sí, vamos a golpearlo ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Se sabe mi nombre! ¡Mira! ¡Está como loco! ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Se volteó! ¡Se volteó! ¡Toma! ¡Se volteó! ¡Dio la espalda! ¡Creo que es nuestra ventaja! ¡Mira, mira, mira! ¡Está solo vigilando! ¡Mítele suma eso! ¡Mítele suma eso, señor Rabbit! ¡No es poco! ¡No es poco! ¡Vamos! ¡Hay que acabar con el niño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Siempre son poco! ¡Con el spray! ¡Tampoco! ¡Tampoco! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Con esto! ¡Galletas! ¡Lo matamos a punta de galletas! ¡No! ¡Tampoco! ¡Tampoco! ¡No! ¡Sí! ¡Por eso! ¡Con esto! ¡Metemos al niño aquí! ¡Pérdate! ¡Parte! ¡No te vamos! ¡Estoy más asustado! ¡Estoy en qué! ¡Respiro! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Sigue ahí! ¿Qué hacemos, señor Rabbit? ¡Vamos! ¡Yo te llego! ¡Espera! ¡Tengo que mostrarte algo! ¡No te pongas con bobadas! ¡Tú siempre! ¡Reví! ¡Reví! ¡Ya le ganamos! ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Ahora somos dos contra uno! ¡Ya les queréis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dile que nos siga siempre! ¡Vamos! ¡Añadame! ¡Vamos! ¡No, no, vamos! ¡Vamos! ¡Hagan ruido! ¡Shh! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Lo tengo! ¡Señor Rabbit! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, señor Rabbit! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Señor Rabbit! ¡Lo tengo! ¡Espera, gente! ¡Soy un suscriptor! ¿Qué? Soy un suscriptor. ¡Me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Suscriptor de los K-Js! ¿Más K-Js? ¡Sí! ¡Es un niño! ¡Suscríbete al canal!